el tiro le encargamos el rancho vamos a vamos a salir por aquí a dar vueltas para acá porque porque aquí está muy muy feo muy bien oye tres buenos espejos antonio adiós adiós señores deseando suerte nos vemos en sabinas dale cuánto midón pues la lluvia como quiera le quito puntos me quito poquillos punto dentro joven esperamos avanzar avanzar este 10 kilómetros por hora o sea que en dos horas estamos primeramente dos ahí en fresco en madero hola buenos días buenos días querido público de la comarca lagunera méxico y el mundo saludos hasta uruguay paraguay chile argentina brasil república dominicana toda la gente que se ha comunicado saludos y no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla hoy es primero de septiembre hoy partiremos rumbo a sabinas covila aquí vamos a sabinas covila bueno hay una cabalgata que viene de santo domingo allá por el lado ramos arispe allá por saltillo y viene a sabinas covila nosotros partiremos de aquí de de la concha municipio de torrón covila de que torrón covila prácticamente están ya ya pegados ya están pegados de aquí de la concha partiremos rumbo a sabinas a encontrarnos con la cabalgata que viene de santo domingo rumbo a sabinas a nosotros vamos para hacerle un homenaje póstumo a las personas que quedaron sepultadas ahí en la inundación que sucedió el 3 de agosto 2022 hace pues hace un poquito más de dos años y esperamos llegar de domingo a domingo o sea en siete días de domingo a domingo qué les parece entonces pues está todo listo lo único que nos retrasó un poquito fue la lluvia se supone que debemos ir en camino pero no ahorita todavía andamos haciendo diligencias ahorita vamos a a reunirnos consideratoria hernández ahí en la concha ahí vamos ya para allá y les digo no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla el tiempo es la única cosa que no se puede comprar ni vender el tiempo la única cosa que no se puede detener ahí está la lluvia nos retrasó poquito esa lluvia pues cayó toda la noche qué bueno estamos felices porque llovió aquí en la región lagunera no nos sobre el agua en todas las áreas semi desérticas o desérticas el agua es bienvenida a la hora que sea a la hora que sea y cuando sea ya están viendo los charcos los espejitos qué bonito a la noche llegó la lluvia antes de las 12 me levanté a ver la lluvia es bonito ver caer la lluvia ahora dice otro es bonito ver llover y no mojarse pues así es señores este ya les he hecho en varias ocasiones este por ahí se ven al señor antonio hernández en su caballo palomo en su carreta blanca ayúdelo un vaso de agua un refresco un taquito un burrito una gordita algo de buena fe sí por qué no una moneda 2 el este cuando es una persona rica es una persona aventurera y las personas aventureras pues no son ricas entonces él va a durar aproximadamente tiempo contrarrelo 16 días puede venir contraseadas sin parar pero como quiera se aventa los 20 días ida y vuelta entonces tiene que comer él y el caballo tomar por ello en lo les digo está los charcos mira qué bonito es una chula de lluvia esperemos que existe toda la semana toda la semana para que para que se llenen las presas ya queremos tomar agua del río nazas ahí va la tuya día de agua saludable para la laguna va viento en popa es algo del río es prácticamente potable prácticamente potable es más técnicamente está potable yo puedo tomar agua del río lo he hecho muchas veces muchos lo habíamos hecho muchas veces que él puede traer los poquitos minerales poquito barro que el que arrastra la corriente por eso el agua no es no es sin color a por eso tiene un colorcito medio medio pardo por el lodo que acarrea pero es agua potable técnicamente claro a ver potabilizadora entonces eso lo va a ser más pura vamos ya agarrando la recta final rumbo a ejido la concha aquí a mano derecha vamos a llegar a lo que es bueno no vamos a llegar vamos a pasar a elegido paso del águila también ya prácticamente dentro de torreón o sea la ciudad va creciendo y va abrazando a los ejidos era este ya está abrazado por un lado levanta pero los tres lados entonces que los puedo comentar señores que la gente de caballo es bonito tener un caballo mi hermano el que el que falleció hace días tenía su caballo lo vendió yo cuando lo pudo manejar él era hombre de caballo y este un caballo no cualquiera lo maneja si no sabe manejar un caballo no te metas en problemas el que sabe manejar manejar un caballo pues se la pasa feliz paseando y platicando con su caballo ese es terapia es terapéutico tener un caballo aquí había hay un corralón que de ahí quedan equinoterapia el convivir con un caballo en montar en un caballo al paso ir cabelando al lomo de un caballo bien rico se siente el caballo puede caminar solo sobre todo cuando va rumbo a casita y tú te vas arriba es más prácticamente hasta te puedes dormir por eso le digo hay hay cursos de equinoterapia cursos o terapias equinoterapia y si les digo este es bonito andar a caballo a quien aquí en la concha de muchos corrales de caballos no nomás el de antonio antonio va a partir solo yo lo voy a acompañar pero no más en los puntos estratégicos saliendo torreón de san pedro voy a hacer lo posible por hilo esperar el domingo que viene allá sabinas coahuila está lejos pero como quiera nos hacemos un esfuerzo y vamos y lo esperamos allá para darle valor porque es el único que va aquí en la región lagunera y vaya que si hace falta que lo apoyemos moral y psicológicamente también y por qué no económicamente ahorita por aquí traigo una una cantidad de dinero que le mandó al señor benito lares saludos benito lares saludos a tu esposa narda lares esos ese dinerito que le mandaste al señor antonio hernández le va a caer pero de perlas es una persona humilde no sé cuánto lleve dinero pero no le sobra eso estoy seguro que no le sobra de que le falta le falta no creo que le sobra entonces el señor benito lares le mandó mil pesitos vamos a completar le 1600 yo quisiera ponerle más pero crean lo que no es que no es que sea llorón pero si ando para ir para acá y hago muchos gastos por ejemplo ayer ayer viene con señor antonio hernández está cerquitas y ahorita otra vez venimos hay que ir a acompañarlo en el camino a san perro fresco en madero hay que ir esperarlo a sabinas y es gasto también de gasolina de vehículo digo no estoy llorando pero dice gasto todo lo único que puedo darle por lo pronto ahorita son sumarle a lo que le mandó al señor benito lares que son mil pesos yo lo voy a sumar 600 pero voy a voy a a sacar dinero para irlo a esperar sabinas y si es posible le falta pues darle para el regreso a que no 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 creen que se gasta poco pero supone que lleva algo a no creo que vaya a la buena de dios claro que el camino de muchas almas caricativas que leen un taco que leen un vaso de haga un refresco ahí está el agua mira nos cayó bastante agua gracias a dios y gracias a dios por la bendita agua porque hay alguien que dijo dijo si llueve porque llueve y si no llueve porque no llueve la realidad es que estamos felices porque llovió ahí sí y también la realidad hay que ser sincero da ya cuando llueve mucho ya no queremos queremos todo con medida pero así es nos cae bien nos cae de perlas la lluvia y si dijo alguien no se llueve porque llueve y si no llueve porque no llueve bueno no sé por qué lo dijo la realidad es que yo estoy feliz porque yo vio la otra vez que a lo mejor este alguien comentó a que la lluvia ocasiona si me está cayendo una gotera casi en la cara pero nada no pasa nada no hace frío entonces bendita lluvias y que siga lloviendo aquí en la región lagunera por aquí en esta casa de los familiares de cayetano viedo saludos a cayetano viedo y a chelito hasta carolina del norte a también saludos a la señora maría el rosario márquez híjole saludos a todos mis amigos la realidad es que estoy platicando les el acontecimiento que va a pasar hoy y no puedo estar mandando muchos saludos les decía vamos con el señor antonio hernández ya debe estar ahora sí casi al lomo de su caballo quedamos que a las 8 pasa a las 8 nos retrasamos porque amanecemos con la novedad y felices de la lluvia y andamos ahí por ahí caminando en los charcos y lo digo por con todo la verdad porque si la lluvia es muy bonita y si sinceramente para que le digo que no ya cuando nos cae en exceso ya no queremos hago recuerdos de 1970 y está en la secundaria vivamos en una casa de renta que se goteaba por todos lados que no tenía piso personas humildes como ya me vieron que yo soy una persona humilde pero feliz gracias a dios entonces llovió tanto llovió toda la semana de 1970 que fuimos a parar a un refugio público aunque suave ahí no nos goteaban ya estábamos remojados hasta de los huesos toda la ropa mojada con los cochinero que traemos ahí llegamos a la escuela bravura de seguir ahí será un refugio nada de volar nos dieron un plató está un plató está de sopa de arroz con frijoles muy que chulada nos dieron a cobijas de barbitas también hombre la tiramos en el piso y a dormir a mirar una camisa blanca me cayó de perla estaba la secundaria en la feral 2 entonces bienvenida el agua si les digo cuando cae en exceso sí 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 soy sincera va en el 1970 digo ya no nos remoja hasta los huesos todos saludados los botianos por todos ya nos faltaba poquito para llorar no lloramos es más yo creo que a la joven papá y mamás y llorar pero no lo vimos nosotros no nos éramos son los buenos yo tenía 12 años 13 13 años tenía ya y no no me acuerdo que hubiéramos llorar porque no hacía frío era septiembre llovió una semana completita seguimos avanzando señores rumbo a la casa del señor natura hernández a rancho viejo si ahorita ya de andar ultimando detalles ya tiene que estar ultimando detalles para partir rumbo a sabinas coavila allá la tierra de rosario luna de aquellos tiempos cuando la revolución novel que hoy esta canción me quisiera cantarla con un mariachi norteño conjunto norteño salga tiene una guitarra una acordeón acompáñenme un día a cantar no sé cantar pero me gusta y ahorita no tengo dinero pero si voy a buscar algún grupo con una pareja nada más guitarra y acordeón para que me acompañen a cantar no una muchas canciones inclusive componer algunas ya estoy viejo y mi sueño es cantar unas 10 canciones voy a empezar a componer las fiestas que me acuerdo así voy a tratar de componer una diaria porque habito varias porque componerlas porque nos cantan porque no cantan las de josé alfredo las de vicente no tienen derecho doctor señor se mete unas broncotas o no de volada le mandan el aviso que infringió ley las derechos de autor y que te van a cerrar el canal y no nos falta total vamos a componer las mejores ya estamos llegando a que arrancó viejo a cara bueno adiós voy a cantar un corrido de un hombre muy conocido su nombre es antonio hernández y es de la concha nación bueno adiós su pasión son los caballos le gusta mucho viajar y anduvo por seis estados su pasión es cabalgar ya viejo más de mil horas en su caballo el arete eso no cualquiera lo hace se requiere mucha suerte se ha encontrado vientos fríos dolvaneras y chubascos el duerme con su caballo donde les caiga el ocaso su aventura su aventura principió en el ejido la concha muy cerquita de torreón del estado de Coahuila nuevo león y tamaulipas por chihuahua y por durango ha viajado por Coahuila nuevo león y tamaulipas por chihuahua y por durango Sin olvidar Zacatecas El señor Antonio Hernández Es un hombre muy cabal Ya que sabe hacer amigos Por donde quiera que vas Toda la gente le aplaude Sus hazañas y aventuras Viaja solo en su caballo Y Dios que no lo abandona Siempre prestenle su ayuda Si lo ven en el camino Pa' que regrese con bien A su poblado querido Que viva Torreón, Coahuila El que conquistó el desierto Y Antonio Hernández, señores Aquí les dejó el corrido A ver si ven los dos micrófonos ¿Y qué tal? ¿Jala un espejo? ¿No? ¿Sí jala? ¿Sí se ve para atrás? ¿Lo jalamos bien? ¿Llueve? Pues no sé Tú que vas manejando Ahí se ve ¿Y cómo está el caballo? ¿Y cómo está el caballo? ¿Y cómo está el caballo sin comer? Este, va a tomar agua Como hasta las 3, 4 de la tarde ¿Pero comida? Comida, igual Hasta la hora que paras A la hora que paramos Ah, órale Está bien No, pues ahí Ya hay un charco por ahí Allá consigo un botellito Con San Pedro Dejen, traigo Lo traigo Vamos a ver el caballo palomo A ver si no amaneció Muy mojado No, mojado con la lluvia No, no le hizo nada Está contento Toda la noche Mi hermancito ¿Qué noticias se han hablado De los de Sabinas? Benito ¿Qué? De la cabalgata No, pues sí Que el día 7 llegan ahí Al domingo que viene Llegan ahí a Sabinas Entonces, ese día A ver si nos damos una vuelta hasta allá Eso se va a tratar De cubrir el tiempo Sí Sí Así que el domingo Llegan ahí a Sabinas Ahí está el caballo Está listo para la aventura Ya tiene manchas negras Ya se le está haciendo manchas negras Se va cambiando de color Sí Pero va con gusto Sí Está recién herrado Dices, ¿eh? Anda herradito y todo Sí Para que no haya mermas Sí Para que no Porque no No, no Y porque no No treba zapatos No treba zapatos nuevos Ya estamos enguernizando el caballo Para salir, señores Está la bandera ya también lista Ah, quedó bien El mes patrio El mes patrio Oye, no cosas así Aquí este reflejante Para atrás No, ¿verdad? Nomás esto, ¿verdad? Ah, sí Sí, sí trae Este también Sí, va todo preparado Muy bien No patea, ¿verdad? No, ¿verdad? No, no, no Esto es una lámpara Una batería Ahí es la que No traes lámpara No, no, no No traemos lámpara Ahí no No, ahí te alcanzamos Ahí en Fresco Medero Y te llevamos una lámpara Bien ¿Viste en la noche, ¿verdad? Sí, sí Ya se Graben bien al palomo Porque es Es la última vez Que lo van a ver Aquí en la concha Va muy lejos Órale De aquí a un 15 días, ¿no? Unos 15 días Volvemos Un 20 días Ya le hablé a Lales Dice que ya me mira Le digo a mi carnal Que ya mirá Al sobrino Hablé al sobrino Allá en Saltillo Alejandro Dijo, no, tío Véngase Dijo, acá lo esperamos Échale ganas Ah, ¿por ahí vas a pasar? No, no Van ellos para allá Saltillo está muy retirado Y donde vamos Es una distancia Muy, muy lejos Sí, me mandó un mensaje Uno de Palau Palau, Palau Ah, sí Ellos llevan este Carretas, algo así De Palau A la caminada El cabalgata Sí Van preparados también ellos Sí, sí Pues nosotros no Llevamos la carreta Más que nomás Por lo lejos Lo lejos que está Ándale Júrate 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 Céjate Céja tu macho Otro Otro No, no hay Hay puros cachuchones Los perros callejeros Son más graves Más peligrosos Los perros Que los coyotes Sí Sí, hay muchos Lioncillos Pelón ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? No, llevo la rosadera. La rosadera es más efectiva que cualquier otra cosa. Con mi amor, miro, miro. ¿Eh? Mírame. ¿Eh sí? Con una rosadera. Sí, esas rosaderas eran muy peligrosas. Mucha gente se cortaba. Es que cuando me van a acabar los dientes, se chistean. Sí. Sí, son muy peligrosas las cosas. Estaba cortando la práctica del colegio. Ahora. Hay que ponerle un cojín porque se mojó el asiento. Ah, sí, se mojó, es cierto. ¿Con la almohadita? No, con este. Con esta lágrima. Por eso la corté. Y haces una cortinita aquí buena. Un vaso con agua, ¿sí, ya? Sí, aquí. ¿Aquí tomes tú? Aquí va. Aquí hay un vaso desechable, se busca. Una luz, tres cocas, ¿eh? ¿Luis? Sí, para el camino. Sí, para el camino. a comer las moscas una foto con el caballo qué está haciendo porque ya voy a pegar el caballo y después porque ya para que mire sí ah está bien verdad listo Benito listo qué hacemos, nos vamos o nos no pues tú, qué te falta ya, ya está todo ya está todo te vas a subir aquí o qué voy a subir aquí un ratito para comer bien esta por eso dije pero si cabemos oye, cómo vas a dinero vas a llevar bastante dinero pues ahí vamos es lo que nos hace más falta hay que traer una feria no más que no sea la de septiembre aquí tengo una feria no más que no sea la de 16 de septiembre mira te acuerdas del señor que vino la vez pasada conmigo aquí Benito Benito Lares ahí dale una feria este hombre por el camino mira, ahí te vas, no más que quiero que quede grabado para que ya ves cómo es la gente va a decir a quien no le diste nada mira, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce mil cuatrocientos pesos mil cuatrocientos ahí está amigo Benito, se lo voy a agradecer toda la vida que se grabe Benito Lares, ahí está Benito Lares, lo esperamos aquí en el viejo oeste en el cómo le ponemos esa imitación del viejo oeste o qué le vamos a poner el viejo oeste el viejo oeste ahí está este ahí de todos modos este ahí te vamos viendo el camino si no hablaste con esta señora y era ya para allá es que andan muy entusiasmadas Benito andan muy motivadas la gente aquella esta qué, ya, ya va para arriba sí, ya vámonos a ver, espérame esta esto es para esto ah, por ahí, por los palotes ahí entra así el cabello ya no más sabe que está la rienda aquí así y ya te puede subir y ya el cabello no más le habla uno y es cuando camina no, ahora ¿eh? dejo nomás le cierro aquí porque aquí no trae el candado ahí está haciendo la seguridad ¿con cuánto dinero vas y vienes tú, Antonio? hermano ¿cuánto gastas en el camino? pues en veces sí se gasta en las cocas, están más caras en los osos sí, están caras lo que es el oso lo que es los paraderos ahí es donde se clavan la uña sí pues sí, sí se gasta sí se gasta una aventura de esas voy a ir grabando hola, buenos días buenos días son las son las 8.40 de la mañana el día primero de septiembre 2024 aquí está el señor Antonio Hernández Reyes y su servidor Benito Rubio Vélez ahorita vamos a partir rumbo a a Sabina Escobila esperemos con buen tiempo llegar el domingo que viene allá ¿domingo? el domingo en la en la mañana para unirnos a la cabanata a la cabalgata que viene de Santo Domingo ahí vamos a ¿dónde nos vamos a encontrar, Antonio? pues vamos a hablar del sábado, son hermanas en hermanas sí por ahí nos encontramos y nos vamos juntos hasta Sabinas ahí está el caballo Palomo está listo puesto, dispuesto bien alimentado bien dormido yo creo que a lo mejor me la lluvia a lo mejor a lo mejor ver desvelado están hechos a lo mejor ver desvelado entonces aquí está la carreta ya lista vamos con lo más necesario es un mes llovedor nos va a mojar nos va a mojar ahí la gente que nos ve en el camino por ahí pues le ha perdido regalarnos un vaso de agua díganos adiós y ahora que se nos da un burrito de frijoles con queso ¿verdad? con queso con bastante queso esos rancheros y este pues dinero no sobra ahí sí ponen 20, 50, 100 pesitos ahí para el caballo para que coma su alimento ¿qué alimento come el caballo? ahorita le va gustando puro maíz con maíz molido maíz molido como churritos ¿o qué? sí, como churritos muy bien mira el caballo está listo a ver si le dan comida entonces pues allá que nos esperen las señoras las mamás esposas hijas de los toda la familia familia de los mineros que están por ahí en el pinavete pues no pues sin más que agregar vamos a a salir a salir porque ya es tarde iban a ser las 8 pero la lluvia nos ya está lluvia muy bien ahí nos vemos en Sabinas súbete Antonio ya estamos ahí mis señores que vale ah, que no ibas a bajar los cantapies no, esto se baja hasta cuando está arriba ah ya y para lo molinaste ahora ¿y dónde voy a acabar yo? ¿dónde voy a sentarme yo? acá está en este lado ah, ¿desde qué lado? yo quiero subir a este lado es que este es el chofer ah, entonces este es el chofer ese es el chofer ¿eh? ¿listo? ¿cómo ven? ¿cómo ven? oye vámonos pues ahí el tiro ahí le encargamos el rancho vamos a salir por aquí a dar vuelta para acá ¿por qué? porque aquí está muy muy feo muy bien ahí estamos adiós 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 señores deseanos suerte deseanos suerte nos vemos nos vemos en Sabinas ándale ¿cuánto midón? pues la lluvia como quiera no, no pues le tomo le quitó puntos le quitó poquillos puntos Benito ¿cómo ven? esperamos avanzar avanzar este 10 kilómetros por hora o sea que en dos horas estamos primeramente dos ahí en fresco en madero en dos horas y dos que veré en cinco horas estamos en San Pedro y ahí la vamos avanzando poco a poco ahora llevamos al pasito vale más al paso para llegar lejos y echar muchas vueltas ahí está el río Naza mira ahí en los pinabetes buenos días son puntos que les pita el charco sí ahorita se acopla sí bueno bueno vamos a agarrar camino rumbo a Sabinas vamos a agarrar camino rumbo a Sabinas para para ir acompañando al señor Antonio Grande Reyes a ver qué se le ofrece en el camino claro que él va más despacio nosotros vamos a ir esperándolo en cada punto como en fresco en madero como en en San Pedro en el mezquite en Cuatro Ciénagas donde podamos donde podamos no va a ser posible en todos lados amaneció llovido lo va le va lo va a agarrar el agua va preparado es hombre de monte hombre de campo hombre de rancho una lluvia no lo asusta claro si lo va a mojar y lo va a intimidar pero no pasa de eso ahí está la carreta ya era puesta lleva su bandera lleva su bandera ahí de estandarte mes patrio en mes patrio lleva ahí una foto del general Francisco Villa 73 años tiene el señor Antonio Hernández Reyes y todavía no sea cobarda vámonos va solo o sea que esperemos que ahí en el camino alguien le preste ayuda no pues no ayuda precisamente que le un vaso de agua una botella de agua un refresco un pan burrito unas gorditas de cocedor gorditas de harina aquí estamos todo en el ejido de la concha aquí estamos bordeando el río NASA esperamos que se llene este año que se venga el agua con todo él dice que quiere avanzar bueno lo tiene que darle todo el día en la noche no quiere avanzar un promedio de 80 kilómetros diarios supuestamente un caballo puede cabalgar 40 kilómetros entonces no sé cómo 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 piensa el avanzar 80 en la carreta se supone que en lugar de hacerle peso al caballo le quita yo le decía que por qué no se iba montado en el caballo dice que no es que es más difícil quién sabe solamente él solamente él sabrá por qué él lo dice y oye por qué no te vas en el caballo dice que no que es mejor este que es mejor así a ver bueno 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 si les decía que que dice antonio que es mejor que es mejor en la carreta que dice montado en el caballo ahí en la carreta va sentado lleva un cojín tiene donde poner los pies y el caballo no el caballo montado en el caballo va a tener que ir con los pies con los pies colgando entonces eso lo eso le molesta así así como va va sentado hace cuenta que va a una silla ejido la concha ahí lleva ahí lleva atrás los nombres de los familiares de los familiares familiares vidala morales esposa y madre lucy rodríguez madre estamos hablando de los que están en la mina del pinabete perdón por no explicarles este este cabalgata es en honor de los que como un homenaje póstumo a los caídos en en la mina del pinabete que por ahí están sepultados ya están sacando entonces aquí estamos viendo los nombres de los familiares de los deudos vidala morales esposa y madre lucy rodríguez madre carolina álvarez esposa erica escobedo esposa mónica amaya esposa marta huerta esposa refugio huerta esposa mariana chávez esposa josefina anaya madre y candy flores esposa hace dos años que pasó ese accidente que se hace unos meses que se cumplieron dos años yo creo dos años con dos meses entonces es un homenaje para los meninos caídos esta esta carreta se va se va a juntar allá con los con los cabalgantes o la cabalgate que viene de de santo domingo allá por ramos arispe ahí se va se van se van anexar antonio hernández para llegar a sabinas llegar todos juntos a sabinas sabinas coahuila la tierra del carbón el caballo ya va agarrando vuelo vamos a investigar cuánto van son caballos por hora vamos a preguntarle a lexa vamos a ver cuánto avanza un caballo por hora vamos a preguntarle a lexa cuánto puede caminar un caballo por hora como pasa en la mayoría de los casos la velocidad dependerá de la condición física de la raza y de la del caballo hay razas con un promedio de velocidad de hasta 40 a 50 kilómetros por hora mientras que otros superan los 60 incluso existen caballos pura sangre bueno estamos hablando esa es velocidad vamos a preguntarle de otra manera por día cuánto puede caminar un caballo en un día por lo general los caballos pueden recorrer entre 30 y 45 kilómetros por día en el caso de transporte algo esta distancia se ve disminuida hasta los 30 kilómetros de 24 horas es lo que les digo que yo sabía que 40 kilómetros de promedio en un día Antonio dice que va a recorrer va a recorrer 80 porque son 500 kilómetros tiene que llegar tiene que estar la mañana del día 7 ahí en Sabinas entonces quiero decirles que él tiene que llegar en 7 días y ya son por medio de 70 kilómetros diarios 71 72 entonces no sé la llanta de aquel lado la veo borracha esperemos que no le cause problemas como que la flecha ya está de bajada pero no se supone que no lleva peso va bien engrasada y todo bueno lubricada aquí vamos a llegar a la autopista Torrión San Pedro aquí lo vamos a acompañar un rato y vamos a ir a esperarlo a Fresco y Madero son las son las 9 de la mañana amaneció bastante llovido le va a agarrar la lluvia en el camino el caballo el caballo si le tiene miedo al agua como que se quiere frenar como que dice ay mamita pues la concha es un honor para nosotros madres esposas hijas familia de los mineros caídos en la en la mina del Pinavete el día 3 de agosto de 2022 que el señor Antonio Hernández ahora el de agosto ahora el apenas en agosto cumplieron los dos años el día 3 de agosto Antonio Hernández Reyes considere y tome en cuenta a nuestra familia a operar el semáforo autopista Torreón San Pedro la realidad es que es difícil transitar en una carretera lleva su bandera le ayuda como como una pértiga de minero para que lo vean de lejos ahí va el caballito era se supone que ese paso va a agarrar de que hasta allá no se le debe forzar es un paso de caballo no se le debe forzar para nada yo veo las ruedas medio borrachonas no nomás una son casi todas están y eso le afecta como que no trae valero como que es pura flecha el caballo ya va haciendo sus necesidades pues ahí gracias al señor Benito Lárez allá está el área de Alas Texas él es originario de acá de San Juan del Río de acá de Pánuco de Coronado y este ayer me habló y se dice don Benito ahí le mando ahí le mando algo para que le dé Antonio para el camino y este ahorita le hicimos entrega mil seiscientos pesos y lo grabamos no para no para para bien ni para mal de nadie lo grabamos para que vean que si se le entregó no es suficiente se supone que él debe llevar más de todo vamos a estar al pendiente para poder ayudarlo con algo más porque es muy poquito con eso son quince días casi veinte días se supone que debe llevar más dinero veinte días haz de cuenta que si gastara cien pesos diarios que comiera como ahora así que puro pan y agua pues no no completaría con mil seiscientos pesos entonces vamos a estar al pendiente por ahí le digo vamos a ahorita aquí le vamos a despedir ahí se va solito ya nosotros vamos a despedirnos y este vamos a regresar a casita a a dejarlo que avance porque no podemos ir atrás de él él va a un paso lento entonces lo vamos a ir a esperar al rato ahí a fresco y madero y en la tarde lo vamos a esperar en 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 san san pedro antonio ahí nos vamos al rato bien fresco y madero que te vaya bien dale échale ganas pues ahí lo despedimos al señor antonio hernández ahorita lo esperamos allá no podemos ir atrás de él porque un vehículo así no pues se va frenando entonces ahorita lo que vamos a hacer es este dejarlo que avance y luego ya irnos a esperarlo más más al rato entonces les seguimos comunicando adiós gracias